Este verano muchos niños están descansando de la escuela, durmiendo hasta la tarde y jugando todo el día en el parque. Y durante un día a la semana un grupo de niños latinos continúa desarrollando su educación. Para ellos es el momento, gracias a un programa de la ciudad de Berrien que los mantiene ocupados y fuera de las calles. Nos traen una pelota y tienes que imaginar otra cosa que no es nada más la pelota, sino por ejemplo una bola de cristal, una perla. Porque está muy divertido y puedes imaginar muchas cosas, como una pelota, la puedes hacer así como diferente. Este verano más de 50 niños están dejando su imaginación correr en un programa muy especial. Corriendo, jugando, arte, imaginación y actuando. Es lo más especial, porque yo digo que actuando, diciendo todo lo que haces, que te inspira y todo eso. Puedan expresar sus sentimientos y ganen mucha seguridad en ellos mismos. Puedes sacar toda la energía, puedes sacar mucho de tu talento. Puedes hacer lo que quieras, un animal, una persona, otra cosa. El programa piloto auspiciado por la ciudad de Berrien y dos otras organizaciones se da un día a la semana a estudiantes de bajos recursos. Allí ellos disfrutan de arte de portación. Generalmente este tipo de actividades cuestan mucho dinero. Las clases de arte, las clases de teatro, las clases de educación física privadas pueden salir bastante caras. Algo que a padres no les cuesta ni un centavo y que a cambio trae muchos beneficios. Se expresa más, platica más, es más abierto y me gusta que interactúe con los demás niños y no esté nada más en la casa. Estoy aprendiendo lo que me enseñan, arte, imaginación y tranquilidad, respeto y mucha diversión. Qué lindos, chiquitos. Mientras tanto, este fin de semana está lleno de eventos. Al regresar le diremos de un evento en el que usted podrá cambiar sus focos y además aprender cómo ahorrar dinero en el hogar.